En este video voy a enseñarte como domar un fular rígido. En muchas ocasiones este procedimiento es necesario para suavizar los fulares rígidos que pueden ser un poquito duros al principio y de esa manera podemos lograr que tengan una textura mucho más delicada, que sea fácil de tensionar, fácil de ajustar a nuestro cuerpo. Entonces vamos a comenzar siempre lavando los fulares cuando los recibimos porque pues no sabemos por cuántas manos pasaron, los hilos, en la confección, entonces es muy importante por higiene siempre lavarlos y además esto ayuda muchísimo en el proceso de la doma. Si lo lavas varias veces ayuda a que se acelere todo ese proceso. Entonces se lava, luego se plancha con la plancha bien caliente y al vapor y después vamos a proceder a trenzarlo. Hay diferentes formas de domar el fular, yo te voy a mostrar cómo trenzarlo, pero también es posible colgarlo como si fuera una maca, colgarse en él, es posible ponerlo sobre un sofá como de cobija o de cobertor para cubrirlo, para protegerlo, es posible acostarse encima de él, en fin, usándolo muchísimo va a hacer que el proceso de amansado también surja pues mayor efecto. Entonces buscamos la punta del fular, Hacemos un bucle de esta manera y ahora voy a proceder a coger la tela, a introducirla y a sacarla y repito la operación, meto mi mano, busco la cola y la introduzco y me voy yendo hasta el final. Puedo apretar. Puedo apretar. Ahí está, hasta llegar, al final. Tengo una trenza. Entonces puedo dejar mi fular de esta manera, lo guardo por el tiempo que más pueda y cuando lo retome seguramente va a estar mucho más suavecito, puedo usarlo, de hecho eso ayuda mucho a amansarlo y cuando no lo esté usando lo vuelvo a trenzar. Para sacar la trenza es muy sencillo, busco la última parte, el extremo por el que terminé y empiezo a deshacer. Ahí está.